Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más viví A mi modo dolor lo conocí Más, recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me brindó mil y un recono Y más, y mucho más viví A mi modo Ese fui yo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si te jugué Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Lloré Y disfruté más No viví No viví Tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amado di Todos mis sueños Y si lloré o reí ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, hay que arriesgar. Nada dejé sin intentar porque viví, siempre viví a mi manera. Gracias, Mirta, por invitarme a compartir este momento tan especial. Muchísimas gracias. Muy felices, 50 años. Siempre viví a mi manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!